AUSPICIAL, este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. BIONEER, estamos donde estás. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina. No se muevan de ahí que ya tenemos toda la información sobre las cotizaciones. Comenzamos ya ahora con la primer noticia del día. Un estudio de FADA afirma que haber bajado los derechos de exportación de la soja de 35% a 24,7%, del maíz de 23% a 6,7% y del trigo de 20% también a 6,7% hizo que se impulsara la producción de estos cultivos. Tal es así que, por ejemplo, la producción de maíz y trigo crecieron casi un 70%. En total, la producción total ascendió 23 millones de toneladas, lo que significaron 3.000 millones de dólares más que entraron al país. La Fundación expresa que la baja de retenciones permitió, además, la generación de mayor cantidad de puestos de trabajo, ya que se crearon 109.000 nuevos empleos, directos e indirectos, en toda la cadena productiva durante el gobierno de Macri. Nos vamos directamente al mercado de Hacienda de Liniers para conocer la entrada de vacunas. En 286 camiones entraron 10.096 vacunas, novillos entre 70 y 82 pesos, novillitos entre 60 y 83,50, vaquillonas entre 60 pesos y 83,20, vacas buenas entre 58 y 76,50, vacas regulares entre 50 y 73, vacas conserva entre 50 y 75, y toros entre 63 y 76 pesos. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acasalud, cobertura médica integral. Y continuamos en AgroArgentina con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo disponible cotizó a 10.458 pesos por tonelada, el maíz disponible a 8.715 pesos, y la soja fábrica disponible a 14.628 pesos con 75 por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 146,16 dólares con una variación positiva del 2,35%. En el caso de la soja, cerró a 322,16 dólares con una variación negativa del 0,60%. Continuamos con la moneda extranjera. El dólar para la compra, 57 pesos con 75, para la venta, 62 con 25. El euro para la compra, 65 pesos con 30, para la venta, 69 con 30. Asegurá tus cultivos contra granizo y otros guijos agrícolas en la segunda, donde los primeros ojos. Grupo Asegurador La Segunda Y nos están llegando muchísimas imágenes al 358-441-4050. Pero vamos ya a ver las que tenemos en el día de hoy. Así conocemos un poquito del día a día de tu trabajo rural. Vamos. Hola, Grupo AgroArgentina. Buenas tardes. Mi nombre es Ari Capelli. En esta oportunidad nos encontramos escardillando maíz, una tarea ya poca vista por estos años, dado que se había reemplazado mucho por el tema de la siembra directa. Nosotros ya hace un par de años que estamos empezando con el tema del escardillo y estamos teniendo unos resultados favorables. Un saludo a todo el Grupo AgroArgentina y que tengan buenas tardes. AgroArgentina te regala dos pares de entradas para que disfrutes este domingo 1 de diciembre a las 13 horas la fiesta de la familia rural. Se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Para participar, solo tenés que entrar a nuestro Facebook AgroArgentina, colocar tus datos, compartir la publicación y etiquetá a un amigo. Mañana sábado publicaremos a los dos ganadores. Y así pasó AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Como siempre es un placer compartir nuestra información con todos ustedes. Muchísimas gracias por sumarse cada día a este micro agroinformativo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Y como siempre es un placer. Muchísimas gracias. Chau. Auspician este micro agroinformativo. Seminare, miembro de la Red Integrada Nidera. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2,5. Aca Salud, cobertura médica integral. Renatre, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Pioneer, estamos donde estás. De la redacción de la red siempre. Queda la red, que está en внимadamente. La red. Para darle. 4 o 5 o 5 o 6 o 6 o 6 o 6 o 6. El red. Gracias por ver el video.